Tú has vendido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre Y en la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espalda Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre Y en la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre Y en la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar Un saludo Junto a ti buscaré otro